Creo que como la mayoría de los argentinos, ¿verdad? Que siente una ofensa total con la presencia del canciller inglés sobre el territorio que Inglaterra ocupa por las fuerzas desde el año 1833. Irene no representa lo nuevo, sino lo más viejo que uno puede encontrar en la historia política argentina, que es el intento de reducir la Argentina a muy pocas actividades, primarizar la economía argentina, y por supuesto en un esquema tan primarizado como el que seguramente están alentando, la mayoría de los argentinos vamos a convertirnos en una sobrehumana, ¿no? Y es lo más inhumano que, por supuesto, puede resultar de un proceso político como el que está en marcha. Mirá, si vos me preguntás qué siento en este momento, siento una profunda tristeza. Te voy a ser absolutamente sincero, ¿no? Es lo que siento. Siento una profunda tristeza porque parece que la Argentina se encamina hacia un proceso, el que va a ser muy difícil después salir, ¿no? Me parece que nos estamos metiendo en un callejón sin salida. Y bueno, por supuesto que lo que yo aspiro es que podamos transitar esto con el menor daño posible, ¿no? Independientemente de que estoy seguro de que va a ser imposible de que esto no provoque un daño en el cuerpo social del país. De la legislatura no, de la provincia. La legislatura no es una isla, ¿verdad? Por una parte, digamos, es uno de los poderes públicos que tiene el Estado y el Estado de la provincia está recibiendo los efectos de una política de ajuste feroz. Hasta diciembre teníamos inflación. A partir de diciembre teníamos inflación y ajuste. Y una inflación que además se multiplicó exactamente por el 100% en diciembre. En enero casi que estuvo igual. Y que junto con ello hay recortes de recursos. Para la provincia más o menos son... En enero ha prohibido la provincia más o menos 8.000 millones de pesos, ¿no? Entonces ese es el contexto que tenemos. Y en ese contexto, por supuesto, están también las posibilidades venguadas de la provincia para enfrentar las distintas instancias que hacen a los reclamos legítimos. Seguramente, ¿no? De todo el mundo. Pero que evidentemente en las provincias también los efectos del ajuste feroz que está aplicando... Y en este caso la decisión que se toma y se comunica hoy a la legislatura tiene que ver con avanzar con el bono y seguir con las negociaciones. ¿Entiendo bien? Sí, por supuesto. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Pero no solamente eso hemos hecho, ¿no? Desde que entramos aquí hemos reconocido ya a partir del mes de enero el 100% de lo que le corresponde a los empleados legislativos de la responsabilidad funcional. Estaban gobernando el 95% de ese item en su salario. Hemos recategorizado al personal con retroactividad en el mes de diciembre a partir de este mes y hemos puesto en marcha también un proceso de equiparación de derechos para que el personal de la legislatura que pasó a planta permanente con anterioridad al año 2019 y al personal que no se le reconoció la antigüedad y la categoría que tenía en el momento del paseo a planta. Lo vamos a, digamos, a reequiparar desde el punto de vista de un derecho que en ese momento no fue contemplado. Así que estamos tratando dentro de las posibilidades que tenemos, por supuesto, de ser consecuentes con lo que hemos pensado siempre, ¿no? Gracias.